¡Sigamos con las historias extremas! Un sujeto dijo que cometió tantos crímenes que perdió la cuenta. Su modus operandi era seducir y estrangular. Es el asesino de Green River y Alejandra Carvajal nos cuenta su historia. Maté a tantas mujeres que ya ni podía llevar la cuenta. Esta es la afirmación que dejó petrificados a los investigadores en el 2003. Él es Gary Rydge, quien asesinó a más de 50 mujeres en Washington, Estados Unidos. Y hoy es recordado como el asesino de Green River. La educación que le dieron sus padres lo marcó para siempre. Creció siendo maltratado por su madre y además viendo el desprecio que su padre tenía hacia las mujeres. El papá le generó una violencia discriminatoria cada vez que veía a las mujeres que inclusive se dedicaban a la prostitución. Desde los 14 años mostró rasgos de violencia. Posteriormente entró a la marina y cuando salió comenzó a asesinar. Durante 20 años estuvieron tras su pista. Él inicialmente trataba de tener empatía con ellas, haciéndoles la plática y buscando que se subieran a su coche. Era un secuestro. Y posteriormente pues ya era ahorcarlas. Tanto su cuerpo como su rostro hablan mucho de su personalidad. Estamos hablando de un aspecto que no hemos tocado que es la somorfología, que es el aspecto físico, la corporalidad. En su corporalidad vemos que era alguien pequeño. Entonces seguramente traía un complejo de inferioridad. Y buscaba esa superioridad o ese control o esa seguridad que no tenía en otros aspectos al momento de matar a estas personas. En los juicios solo el padre de una de sus víctimas hizo sensibilizar a este sujeto. Para este hombre se pedía pena de muerte, pero finalmente el tribunal dictaminó 49 sentencias consecutivas. Este sujeto ha seguido llamando la atención, asegurando que realmente sus víctimas fueron 200. Yo soy Alejandra Carvajal, al extremo.